Toma una hoja cuadrada y dóblala por la mitad en diagonal. Dobla esta parte hasta la esquina y dobla de nuevo en sentido contrario. Dobla este lado sobre la línea central, pliégalo todo por la mitad. Abre y dobla esta parte sobre esta línea, como te enseñamos. Haz lo mismo con el otro lado. Tira ligeramente y pliega para separar las orejas. Dobla esta parte hacia arriba para terminar tu cabeza de conejo. ¡Gracias! ¡Gracias!